Pues parece ser que vamos a tener que defender nuestro triunfo en el 2024, en pleno 2024, como lo hicimos en 2006, 2012 y 2018. Claro, porque está entendiendo Fabricio Mejía, quien yo considero el intelectual más importante en nuestros tiempos, en estos momentos el más importante. Está leyendo muy bien que tenemos una disputa, una lucha entre el pueblo y la oligarquía. Ahora ya podemos decir entre el pueblo y el crimen organizado. Esto es pedagógico, no se canse, no se canse, porque si usted quiere y nos quieren hacer pensar que esto es una disputa política de partidos y que luchan por hoy, se lo dijeron varios a Claudia, prácticamente que luchan solo por sus intereses, queriendo reducir a eso el momento estelar que estamos viviendo. Eso es una trampa maldita. Hay una canción así, ¿no? De una artista agrupera. Pero es una trampa maldita esa. Quiere reducir lo que estamos pasando a intereses políticos. No, no, no. Aquí la realidad es que estamos el pueblo disputándose, disputando la patria, al crimen organizado, a los narcotraficantes, a las televisoras, a la oligarquía que se creó en el periodo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Estados Unidos. No hay más. Dígame usted, por favor, comenten. Ahorita nos saludamos porque estamos saludándonos todos. Ahorita nos saludamos. Comenten. ¿Usted cree que eso es una fiesta? ¿En verdad cree que eso es una fiesta? ¿O que va a ser una fiesta? Si estamos disputándole el país a los criminales de cuello blanco y a los criminales criminales de que matan, que secuestran, que extorsionan. ¿Usted cree que eso es una fiesta? No, no es una fiesta. Es una disputa. Abierta, clara. Y hoy Ciro le dice es que hay comunidades que no van a poder votar libremente. ¿En verdad, Ciro? ¿Cuántos años tiene de periodismo, Ciro? Y en verdad, o bueno, de lo que sea que sea él, no sé si sea periodista o sea comunicador, porque es diferente. Hay gente que es comunicadora y gente que es periodista. De hecho, son carreras distintas. Licenciado en comunicación. Incluso dentro de la comunicación hay licenciado en comunicación social, que es, por cierto, hasta donde me quedé. La UAM es la que da comunicación social. La comunicación en la UNAM creo que hay hasta dos, tres diferentes carreras o periodismo. Son cosas distintas. No sé cómo llamarle a Ciro. Pero bueno, a este personaje se da cuenta que hay lugares en donde pues no hay democracia plena porque el crimen organizado está mandando. Sí, pues quién? Quién les entregó esos espacios al crimen organizado? Quién les entregó ese arraigo? O quién permitió ese arraigo cultural y social del crimen organizado? En todas las líneas económicas productivas e incluso de cultura de esos municipios? Quién lo hizo? Andrés Manuel. En verdad, ellos sí piensan que Andrés Manuel es un mesías, no un anticristo con poderes sobrenaturales. Ahora resulta que López Obrador es el que hizo la guerra contra el narco. No lo acaban de decir, lo dijeron. Creo que el hijo de Ferriz de Cono, el desquiciado este y lo acaba de decir también este no sé qué otro desquiciado o desquiciada en donde en donde acusa. Ah, lo dijo Héctor Aguilar Camín en Televisa. Dijo que Andrés Manuel había hecho fraude electoral en 2018 con Peña Nieto a Ricardo Anaya. Vean ustedes. Eso no es una fiesta. Es una disputa y más vale. Y más vale que pues estemos conscientes de eso. Usted y yo, verdad? Bueno, otra cosa es que no quieren mañaneras. Hoy se lo dijo López Doriga hace ratito. Se lo dijo. Estaba entre viendo Paco Cruz, viendo a yo sé que es una cosa. Hasta me van a no me van a decir cosas horribles porque es una es una. Pero está muy bien. Imagínense ver a Paco Cruz y de repente ver a López Doriga. Eso es muy bueno porque estamos haciendo el comparar el comparativo, no de quiénes están del lado de la transformación y quiénes están del otro lado. Entonces estaba muy padre que veía de un lado en el iPad, la pantalla por otro lado. Está muy atento a las dos. Tengo esa capacidad de aunque dicen que los hombres no podemos hacer tantas cosas. Yo sí algunas cosas y las puedo hacer al mismo tiempo. No tantas, dos al menos. Y estaba yo poniendo atención a una y a otra. Y en una de esas le dice López Doriga a Claudia. A poco vas a seguir con las mañaneras. Le surge que no haya mañaneras también a los a este tipo de personajes. Le surge que no haya mañaneras porque saben que la mañanera es hoy la institución de rendición de cuentas. Y la institución de comunicación más importante del país. Yo les puedo decir que hoy seguimos teniendo transformación en buena medida y en buena parte por las mañaneras. Yo no sé si López Obrador hubiera terminado su sexenio. Dos cosas. Yo no sé si hubiera terminado con el 80 por ciento. Sin édito esto. O sea, nuestro presidente sí está cabrón. Esa es la única palabra. Está cabrón Andrés Manuel. 80 por ciento. Casi unánime. Esto es una revolución. Es impresionante. Destrozó además la forma en la que podía haber un consenso popular tan grande. Destruyó a los que pensaban que solo a través de las de la de la vía armada se iba a poder transformar al país. Imagínense tener 80 por ciento y consenso. Entonces yo no sé si sin la mañanera hubiera llegado Andrés con 80 por ciento, pero le doy les doy otra. Yo no sé si hubiera llegado Andrés Manuel políticamente vivo al final de su sexenio. Si no hubiera habido mañanera, por eso les urge que se acaben. Y hablando de la mañanera y es justo el tema en realidad que hoy, quería tratar, pero.